La ceremonia de hoy tiene un significado muy especial, porque hoy no estamos ante un mero traspaso de poderes de una administración u otra, o de un partido a otro. Estamos consiguiendo el poder desde Washington, D.C. y devolviéndoslo a vosotros, el pueblo. Durante mucho tiempo, un pequeño grupo en la capital de la nación ha disfrutado de los beneficios del poder, mientras la gente ha subido el coste. Este es vuestro día, este es vuestro día, y este, los Estados Unidos de América, es vuestro país. Desde este día en adelante, y de una forma honrable, va a ser América lo primero. América lo primero. Voy a pelear por vosotros con cada respiro de mi cuerpo y nunca jamás os voy a dejar. Cuando América está unida, América es completamente imparable. Vuestra voz, vuestros sueños y vuestros deseos van a definir el destino de América. Y vuestra coraje, vuestra bondad y amor siempre nos van a guiar por todo el mundo. Y si, juntos, vamos a hacer América grande otra vez. Gracias. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga a mí. Gracias. Gracias. God bless America.